Amigos seguidores del WhatsApp Perú y extranjero, soy Franklin Steiner, el vidente de los artistas peruano y quiero indicarte que soy profesional realizando las uniones para el amor, los amarres a larga distancia tan solo ponte en contacto conmigo, lectura del tarot para descubrir si la relación que tú tienes te conviene o no te conviene con el tarot del amor tú saldrás de tus dudas y yo sé cómo ayudarte y juntos podemos abrirte el camino a la felicidad me propongo a llevar a la luz tus miedos y resolver tus conflictos interiores, para mí no hay nada imposible amarres en 7 horas, en 24 horas, solo ponte en contacto, luz para tu vida y el extracto del monotipí que es una locura para el amor con solo una gotita, el oella te amará, bendiciones ¡Gracias!